hola hola mis amores cómo están espero que bien aquí estaremos haciendo una rica carne y como pueden ver esto es un trozo muy grande yo lo estaré cortando en pedacitos pequeños ya eso es la elección propia de cada quien lo pueden cortar más grande más pequeño cuando lo estamos cocinando como quiera se reduce el tamaño y como pueden ver yo estaré cortándole toda la grasa en todos los huesos lo voy a poner aparte para para otra ocasión y bueno como pueden ver es más o menos así como yo lo corto ahora la estaré lavando muy bien cada quien es diferente persona que no la lavan yo le echo mucho vinagre le pongo también es sal le pongo suficiente sal y vinagre y la lavo y la lavo la lavo como siete u ocho veces pero es como le digo la elección de cada quien aquí le estaré poniendo el sazón que yo hago esto tiene de todo un poco como le llaman otros sitios o frito le estaré poniendo paprika un poquito también le estaré poniendo también en su ají sé que son bien ricos pica un poco por eso se le pone solamente un poquitico también un poco de adobo no le pongo sal porque el adobo tiene mucha sal y le pongo un limón es bueno que lo ponga el limón porque el limón le da un sabor súper rico aquí lo dejaré entonces reposar media hora una hora lo que ustedes puedan y aquí solamente le pondré un chorrito de aceite y un poquitico de azúcar de azúcar para darle para darle el color a la carne solamente con la azúcar entonces miren el color que bello solamente con el azúcar sin ponerle ningún tipo de colorante ya cuando tome el color entonces yo le pongo agua lo hago como tres veces le pongo agua hasta que ablande luego que esté blandita le pongo el sazón que ya tenía la carne aquí la deje sofreír pero si quiere le puede dejar un poco de salsa y esto es todo y ya pues esto es todo yo lo estuve acompañando con una rica ensalada con cebollita y un morito de habichuela negra y esto quedó riquísimo tratenlo y que lo disfruten nos vemos en la próxima bye y